En el municipio de Muelle de los Bueyes, en la región autónoma de la costa Caribe Sur, el gobierno municipal liderado por el alcalde liberal Juan José Jaime, decretó y aplicó una cuarentena voluntaria para proteger la salud de la población ante el coronavirus. Juan Carlos Bou viajó hasta Muelle de los Bueyes con cámara de Lionel Gutiérrez y nos cuenta la historia. En el municipio de Muelle de los Bueyes, ubicado a 250 kilómetros de Managua, el parque y la plaza central están cerrados. En el estadio y una cancha multiusos no se practica deportes y las fiestas y actividades públicas están prohibidas. Aunque el gobierno de Daniel Ortega se rehúsa a declarar una cuarentena por la COVID-19, en este municipio de 38.000 habitantes, la alcaldía liberal ha establecido una autocuarentena voluntaria para evitar el contagio comunitario del nuevo coronavirus. Como el MinSA todavía no decretaba que en Muelle de los Bueyes, o más bien en Nicaragua habían casos, entonces pues no hacíamos nada. Pero como miramos que los países vecinos, Honduras, El Salvador, Costa Rica, empezaron a repuntar los casos y nosotros tenemos mucho tránsito de inmigrantes entre Muelle de los Bueyes y Costa Rica. Entonces por eso también empezamos a pensar qué podemos hacer para evitar el contagio en Muelle de los Bueyes. El gobierno municipal hizo una votación donde tenemos seis concejales sandinistas y once concejales democráticos, liberales, y votaron once a favor y seis en contra, para suspender todo tipo de permisos de fiestas patronales, de montaderas de toros, actividades masivas. Por este medio, el gobierno municipal de Muelle de los Bueyes hace del conocimiento a toda la población del municipio que debido a la creciente contagio y muertes confirmadas por COVID-19 en todo el país, hacemos extensivo llamado a unirnos a la cuarentena voluntaria recomendada por las asociaciones médicas no gubernamentales. La decisión de la Municipalidad Liberal de Muelle de los Bueyes emula a la de tres gobiernos indígenas del Caribe nicaragüense que han declarado una cuarentena en sus territorios. Unas 13 comunidades pertenecen a estos territorios indígenas, el Amazau-Aguastigni en la región autónoma de la Costa Caribe Norte y los Rama-Criol y los Caraguala en la región autónoma de la Costa Caribe Sur. Legalmente, las alcaldías no pueden declarar una cuarentena obligatoria para llenar el vacío de autoridad en materia de salud que ha dejado la negligencia oficial. La ley del municipio plantea, contempla en el artículo 7, que el municipio es competente para promover la salud y la higiene y sobre todo impulsar campañas de salud preventiva. Desde ese punto de vista es competente y ante el vacío del Estado, ante la ausencia del Estado o más bien ante la dejación de competencia de parte del gobierno central, pues los municipios son el nivel de gobierno que le corresponde. Un equipo de esta semana viajó a Muelle de los Huellas donde observó que los negocios han colocado alfombras con cloro para la desinfección de los zapatos. Tiendas, pulperías, farmacias o comiderías, también han instalado lavamanos o dispuesto baldes con agua para el lavado de las manos. Estamos pidiendo a todos nuestros clientes que por favor guarden la distancia y antes de que los vayamos a atender, les pedimos que se laven las manos antes. Al igual con el dinero, lo estamos desinfectando y después de eso, pues estamos poniendo un poco de protección, pidiéndole al cliente que use la mascarilla. Si ven, cerramos los portones y estamos tratando de atender la mayor distancia posible con los clientes. La autocuarentena impone un reto para la economía de los negocios, ya que la afluencia de clientes ha bajado. La gente lo estamos protegiendo. No podemos cerrar porque tenemos que pagar renta, tenemos que pagar agua, tenemos que pagar todo. No podemos estar cerrando, sino que estar con todo el cuidado. No podemos cerrar. Si yo tuviera, yo quisiera encerrarme como otro, ¿verdad? Pero como soy pobre de aquí vivo, no tengo una vaca, no tengo un cerdo, entonces por eso. Pues ahí estamos en la lucha, ¿verdad? No es la gran cosa por el momento, pero tampoco si decimos que vamos a cerrar, pues de qué vamos a sobrevivir también, ¿verdad? Entonces, con lo poco que se puede recoger, pues lo poco se ofrece también, ¿verdad? A los clientes que nos visitan. Muelle de los Bueyes pertenece a la región autónoma de la Costa Caribe Sur y es un municipio predominantemente rural. El municipio tiene 54 comarcas y 8 poblados y su principal actividad económica es la ganadería, tanto de ordeño como de engorde. La población es del campo, las comarcas están acatando la autocuarentena, vienen por lo necesario, ¿verdad? Como nosotros vendemos sistemas de panel, igual vienen por lo necesario, por medicamentos, por comida. Así ha bajado la influencia de la gente un poco acá. Uno sale solo cuando es una urgencia que le tenga uno, pues, de la enfermedad, uno busca cómo ir a buscar sus remeditos. Por eso venimos nosotros, si no, no salimos. Veníamos bastante, fíjense, cada ocho días veníamos, pero ahora no, fíjense. Más poco ya venimos, pues, solo de emergencia venimos. Ahora vine de casualidad porque todo que me urge llevar es decir, si Dios no, no hubiera salido. Porque yo salía cada ocho días y si no salía yo, mandaba a mi chaval. Pero ahora ellos no vienen, vine yo y entonces, por lo menos, tenía más de mes que no salía. Hasta hoy que vine. A pesar de las medidas adoptadas por la alcaldía y las precauciones de la población, en Muelle de los Huelles ya se reportan tres casos sospechosos de la COVID-19. En total, en la región autónoma de la Costa Caribe Sur se registran 90 casos sospechosos, siendo Bluefields el municipio con más casos con 61, según el conteo independiente del Observatorio Ciudadano COVID-19. La epidemia también se extiende en el Caribe Norte. Este jueves falleció de COVID-19 en Bilgui el médico ginecólogo Wilfred Cunigan Kane. Tenemos casos, verdad, que nos hemos enterado que tienen todos los síntomas. O sea, todos los síntomas, pero no son casos que han sido oficialmente decretados por el MinSA. Entonces, nosotros, extraoficialmente, la gente se ha comunicado con el gobierno municipal, con el alcalde. ¿No se han dado fallecidos? Oficialmente que lo haya decretado el MinSA por COVID-19, creo que no, pero pues hay una o dos casos que se cree que fue por muerte por COVID-19, porque pues los mandaron a enterrar rapidísimo desde la morgue al cementerio. En Muelle de los Bueyes existe un hospital de atención primaria donde presuntamente se ha destinado una sala para casos COVID-19. La información que maneja la municipalidad y la población sobre la pandemia es casi nula por la escasa comunicación que hay entre el MinSA y la alcaldía. Ahí andamos enmascarados ahora. Es muy poca realmente. No nos gusta que sea así. Nosotros quisiéramos coordinar cada vez mejor con ellos, ¿verdad? Porque es una lucha que no tiene colores políticos. O sea, esta pandemia no respeta ideologías políticas ni religiosas. O sea, está matando gente de todo tipo. Entonces, es una guerra que tendríamos que hacerla juntos. Es muy complicado manejar esto pues así, ¿verdad? Con ese distanciamiento entre las instituciones. La alcaldía de Muelle de los Bueyes ha decidido también enviar a la mayoría de sus trabajadores de vacaciones escalonadas. El horario de atención se ha reducido en un par de horas y solo funcionan áreas esenciales como el registro y la recolección de basura. Estos cambios traen un costo económico para la municipalidad que ya sufre de un recorte presupuestario del gobierno orteguista. De todo lo que nosotros enviamos en impuestos que nosotros pagamos, aquí los muelleños pagamos, van a administrar Hacienda y deberían de retornarnos una aproximada de 27 millones de Córdoba. Y desde el 2018 para acá nos han venido cortando y cortando hasta este año que nos van, si acaso nos dan pues, porque todavía no nos han dado y estamos en junio, por ley nos deberían de dar esa cantidad y nos avisaron que nos iban a dar alrededor de 900 mil pesos, nada más para todo el año. Aún con el castigo en sus finanzas, el gobierno municipal insiste en que continuará con el llamado a la autocuarentena, aunque represente un desafío a la estrategia del régimen orteguista. Realmente nosotros no hemos hecho nada que esté fuera de orden, o sea, nosotros lo que hemos nada más hecho es hacer lo que nos dice el sentido común, que es preservar la vida. Creo que es una buena medida, verdad, para que todos acá en Nicaragua y principalmente en este municipio pues nos cuidemos. La autocuarentena no es que yo me voy a ir a encerrar, verdad, sino definitivamente pues porque sabemos que hay muchas personas que están del día a día.